¡Otra, otra, 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 otra! ¡Que van a mar! ¡Que se van a mar! ¡Que calle para siempre! Bueno, ya sabéis que siempre hay alguno que... Pero, si no te importa, Verónica, certero mi micro y vamos a escuchar la opinión de Risto Mejode. Risto, Verónica. Verónica, Risto. Buenas noches, Verónica. En primer lugar, me gustaría saber qué te ha parecido tu actuación. Mala. Mala, ¿por qué? ¿Por qué? Pero, de eso no pasa. O sea, yo he seguido tu procedimiento en la academia y sé que has estado ensayando, que lo has llevado mal. Te voy a decir una cosa, mira. He buscado el significado de J en Internet y lo que me ha parecido es esto. Desde aquí hago un llamamiento a los señores de Internet, por favor. Llevaos a Verónica y que os enseñe lo que es una J. Verónica, te quedas en la academia. Ese fue el aplauso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ese fue el aplauso para Verónica. No. No.